Minga del arte indígena, culturas en comunicación, un encuentro con el arte ancestral, tejidos, música, arte visual, danza, oralidad y comida tradicional de los pueblos indígenas del Cauca. Acompáñanos en el Parque de Caldas de Popayán entre el 19 y el 21 de noviembre. En Bogotá, Parque de los Periodistas el 19 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. En Cali, Teatro al Aire Libre, Los Cristales, el 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Por la recuperación de la historia, la lengua y las costumbres indígenas. Invita Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y el Programa de Comunicaciones. Minga del arte indígena, culturas en comunicación, del 19 al 21 de noviembre, Parque Caldas, Ciudad de Popayán. Minga del arte indígena, culturas en comunicación, del 19 al 21 de noviembre, Parque Caldas, Ciudad de Popayán.